El anime inicia mostrándonos la niñez de nuestro protagonista, Goho Wakana, el cual descubrió su gran amor por las muñecas Hina gracias a su abuelo, Kaoru Goho. Esa pasión por crearlas por su cuenta emergió en Goho, pero en una ocasión una niña le dijo que eso daba asco, sin comprender por qué les gustan las muñecas si es un niño. Por último le declaró que lo odiaba, yéndose de ahí sin que él pudiese defenderse. Volviendo a la actualidad donde Goho despierta luego de tener ese sueño donde recordaba su pasado, pudiéndose notar que aún ama a las muñecas Hina y se dedica a crearlas. Al poco rato va con su abuelo para hablar con respecto a ese tema, Goho siendo capaz de hacer la ropa de las muñecas, aunque aún no puede hacer las caras. Kaoru le pregunta si ha hecho amigos en la preparatoria, pues en primaria y secundaria se pasaba todos los días con las muñecas, estando preocupado de que no haya hecho amistades. Con los nervios encima, Goho responde que sí ha hecho amigos y que siempre ha tenido, colocando excusas para lograr convencerlo. Esto debido a que realmente no tiene ninguna amistad. Más tarde va a clases y en el salón se queda pensando en que su sueño es convertirse en fabricante de muñecas, por lo que suele hacer eso e incluso observarlas y hablar con ellas. Sus gustos son diferentes al resto, por lo que cree que su presencia solo los molestaría. De pronto una chica es lanzada hacia su mesa y se golpea con el borde, tratándose de Marin Kitagawa. Ella se disculpa por la conmoción, pero Goho con su dificultad para hablar le hace saber que no hay ningún problema. Luego de que Marin se retirara para hablar con sus compañeras, Goho piensa que ella es alegre y tiene muchos amigos. Siempre está en el centro y eso la hace vivir en un mundo opuesto al de él. Goho llega a escucharlas hablar sobre que Marin rechazó a un chico apuesto, pues este se burló de unos muñecos de anime que tenía en su cartera, algo que la hizo enojar bastante. Ellas opinan que eso fue un desperdicio, pues siempre es fría con todos los que intentan hablar con ella. Pero Marin se defiende, explicando que no puede con esos tipos, pues si llevas algo en tu cartera es porque te gusta, así que no deberían burlarse de lo que le gusta a la gente. Al terminar las clases, Goho es convencido por los chicos para que acomode el salón en lugar de ellos, colocando de excusa que tienen que trabajar. Minutos después llega a Marin, y al enterarse de todo, este le hace saber que ellos no cuentan con él, sino que lo están usando de criado, además de que no debería aceptar lo que no le gusta. Esto por su propio bien, aconsejándole que tiene que decir lo que siente para ayudarse a sí mismo. Goho no responde nada, pero estas palabras claramente le llegan, y le hacen pensar un poco. Pasan los días y él sigue pensando en lo que le dijo ella, dándole la razón en todo. Siempre oculta sus verdaderos sentimientos, y en realidad aquel día también, refiriéndose a esa vez donde esa niña le dijo que le daba asco ese gusto suyo. Es ahí cuando se daña la máquina para coser, por lo que al siguiente día, Goho usa la que está en la escuela y que ya nadie usa. Mientras adora a la muñeca Gina que tiene en sus manos, se da cuenta de que Marin entra al salón, y se le queda mirando. Del susto lanza por error la muñeca, por lo que derrapa por el suelo para atraparla y preguntarle si está bien. Esto hace que Marin se quede un poco perturbada, pero lo próximo que hace es emocionarse ya que sabe usar la máquina de coser. Goho le explica que sabe usarla porque su familia fabrica muñecas Gina, y lo enseñaron desde pequeño. Marin le ve sentido a eso acercándose para admirar la muñeca Gina que tiene en sus manos, siendo la primera vez para Goho que alguien las elogia. Ahí le hace saber que fue su abuelo quien la creó, pues él de momento solo puede fabricar ropa. Esto toma por sorpresa a Marin, quien de repente comienza a quitarse la ropa, haciendo que Goho se voltee para que no la vea. Al estar lista, le pide que la mire queriendo que opine sobre lo que tiene puesto. Goho le pregunta qué se supone que es eso, por lo que ella un poco avergonzada le muestra una foto de un cosplay, pues resulta que intentó coser ese traje. Él le pregunta si es una broma ya que no se parece en nada, además de que no se puede hacer tan mal ni queriendo. Esa tela necesita forro, tampoco usó pespunte, y se arrugó todo. No usó hilo por debajo y por eso no está ni cosido. Tampoco dejó margen de costura, y dejó la ruedecilla. Segundos después se da cuenta de lo directo que estaba haciendo, pidiendo disculpas por haberse dejado llevar. Marin le pide que se calme y luego de eso le cuenta que lo cosió porque quiere hacer cosplay. Quiere vestirse como los personajes de manga, anime o videojuegos, pues mediante el cosplay puede demostrar lo mucho que ama a un personaje. Como en casa no tiene máquina de coser, lo hizo aquí por las tardes, pero ya pudo ver que está bastante mal hecho, y no conoce a nadie que sepa coser bien. Sin más rodeos, se acerca para preguntarle si le haría trajes de cosplay, y si no quiere, solo tiene que decir que no. Sola no puede hacer mucho más, pero quiere ser Shizuku, tanto que la adora y quiere convertirse en ella. Goho llega a recordar todas las cosas buenas que ha dicho ella, elogiando a las muñecas y defendiendo los gustos de los demás, además de las palabras que le dijo el otro día. Esto hace que acepte su petición advirtiéndole que nunca ha cosido ropa normal, así que no sabe si saldrá bien. Marin salta de alegría por su respuesta afirmativa y tras calmarse le cuenta más sobre el personaje. Tratándose de Shizuku Kuroe, de Slimy Club 2. Goho le dice que no sabe nada del tema, por lo que Marin acepta darle un resumen sobre ello. Slimy Club 2 es un popular juego de bichojos del año pasado, del cual incluso harán un anime. De pronto menciona cosas más subidas de tono, llegando a hablar por un buen rato sobre la historia. Lo único que Goho capta es que es un juego erótico, queriendo saber si no tiene restricción de edad, pues los dos aún son menores. Marin disimula que no escuchó esa pregunta y luego Goho comenta que creía que las chicas odiaban esta clase de juegos. Ella le hace ver que no es así, y que las chicas suelen jugar esta clase de cosas constantemente. Además de que en las aficiones, no importa si eres hombre o mujer. Luego de eso le entrega a Goho un libro que te enseña cómo hacer trajes de cosplay. Al leerla queda impresionada de que ahí se enseñe cómo elegir la tela y cómo crear patrones, además de que se describe cómo usar la máquina de coser. Es entonces cuando los dos se preguntan cómo ella pudo hacerlo tan mal con este libro. El primer paso es tomar las medidas de ella, por lo que ambos eligen un día para reunirse. Cuando él regresa a casa, su abuelo le avisa que mañana irá a comprar la máquina para coser. Al día siguiente, Goho es visitado de la nada por Marin, algo que lo toma por sorpresa ya que no comprende cómo supo dónde vivía. Ella le explica que no podía esperar sabiendo que se convertiría en Shizuku, así que buscó Goho Muñecas Hina y vino, tras entregarle un regalo. No aguanta las ansias y se mete en su casa llegando a su habitación para echar un vistazo. En esa situación, Goho muestra unos nervios enormes ya que a su cuarto solo ha entrado su abuelo, pero ahora está una chica y además se trata de Marin, por lo que no sabe qué hacer. Ella se acerca para pedirle que le tome las medidas, pero él le pregunta si no se lo puede hacer otra persona, pues en el libro se indica que las medidas se deben tomar en ropa interior. Marin le dice que no hay problema con eso, comenzando a quitarse la ropa, para hacerle ver que tiene un traje de baño puesto, sintiéndose un genio por pensar en esta idea. Aunque cuando termina de cambiarse, Goho se queda de piedra por esas prendas tan llamativas. Incluso le grita todo nervioso que no lo toque cuando ella está cerca. Ahora le toca tomar las medidas de su cabeza, llegando a lanzarse hacia atrás cuando ella lo asusta por simplemente mirarlo de cerca. Siguiendo con los hombros, él cree que será mejor si ella se da la vuelta para no verle la cara, pero al ver su trasero comprende enseguida que hacer eso no resolvió nada. Tras lograr tranquilizarse, se le pregunta a Marin si no siente vergüenza al estar en traje de baño en esta situación. Ella responde tranquilamente que no, pues para convertirse en Shizuko hay que hacer lo que dice el libro. Escucharla decir eso hace que Goho recapacite, llegando a bofetearse las mejillas de golpe. Comprende que para ella sería una grosería ayudarla con pensamientos impuros, confió en él, así que tiene que dedicarse a esto en cuerpo y alma. Gracias a eso, su determinación le permite concentrarse únicamente en hacer la ropa, tomando sus medidas sin contratiempos. Luego de un rato, Marin le pide que le mida el pie, aunque Goho menciona que no sabe hacer zapatos y que planeaba modificar uno ya hecho. Ella le aclara que aunque sean de la misma talla, algunos hacen daño y otros no. Goho cree que eso debe ser por el empeine, aceptando tomar sus medidas incluyendo la anchura. Al intentar buscar una silla para que se pueda sentar, ella se lanza en un futón para usarlo como asiento. Goho trata de insistir en que no se coloque ahí ya que está sucio. Llega un punto en el que Marin le coloca los pies en la frente y le pide que se calle y lo haga, haciendo que él acepte sin decir ni una queja más. Una vez termina con eso, ella le avisa que sigue el pecho, aclarándole que no lo puede hacer por sí misma ya que cada vez que se agacha sale una medida diferente. Goho se mantiene indispuesto por obvias razones, cediendo luego de un rato al ver que a ella le duelen los brazos. Tras conseguir una concentración total, logra tomarle las medidas a pesar de la poca distancia que hay entre ellos, ella sin siquiera darse cuenta del por qué está tan agobiado. Luego sigue la medida de la distancia entre sus pezones, cuyo trabajo hace ella al no poder mostrarle dónde están, siguiendo así finalmente con las medidas de su entrepierna. Tras terminar, Goho le pregunta si tiene material de Slimy Club, pues desea conocer la ropa en detalle para hacer el patrón. Marin le entrega los dos juegos, puesto que era mejor que además del dos jugara también el primero. Más tarde vemos que el abuelo saluda a Goho, siendo sorprendido por el gemido de una chica y otros sonidos bastante dudosos, esto debiéndose a que su nieto está muy concentrado viendo ese juego erótico. Kaoru incluso ve que Goho está tomando notas, quedando un poco impactado tras verlo prestar tanta atención a esa clase de contenido. En un cambio de escena, Goho tiene un sueño donde Marin está con el cosplay puesto, pero lo raro ocurre cuando ella le dice que se convierte en el personaje que se disfraza, comenzando a actuar de forma muy seductora y vulgar, algo típico de Shizuku. Antes de llegar a la parte más ardiente, Goho se despierta de golpe, llegando a notar algo diferente debajo de sus sábanas, lo cual lo lleva a disculparse con la muñeca Hina, para luego pedirle que mire hacia otro lado por un momento. Luego vuelve a clases y se sorprende al ver que Marin también le habla incluso en la escuela. Sin embargo, al escuchar algunos comentarios de unos estudiantes que creían que estaban saliendo, Goho decide huir de Marin para no echar a perder su reputación. Y a pesar de que Marin pasa todo el día buscándolo, Goho se esconde de ella hasta que terminan las clases y huye lejos, sintiéndose culpable. Poco después Marin lo encuentra, por lo que Goho se disculpa con ella y le cuenta que se escondía ya que los demás rumoreaban sobre si estaban saliendo. Marin le aclara que no tiene que hacer eso, ya que son amigos, algo que toma por sorpresa a Goho al ser su primera amiga, llegando a sonrojarse por ello. Luego de eso, ella lo lleva a una tienda para hacer las compras para el cosplay de Shizuku. En ese momento, Goho le muestra unos bocetos sobre el cosplay, pues la dibujó desde tres ángulos, haciendo que ella se quede impresionada por lo tan hábil que es con respecto a eso. Ahí Goho le hace saber que necesitan muchas cosas, tela, encaje, lazos, una rosa artificial, zapatos, peluca, cremalleras, lentes de color y medias con liguero. Marin lo interrumpe antes de que siguiera mencionando los materiales, pues sigue admirando el dibujo que hizo. Goho le comenta que la falda es bastante amplia, así que sería mejor que usara un miriñaque con volumen. El diseño de los zapatos es peculiar, por lo que será mejor comprarlos en tiendas especializadas, creyendo que son de gothic lolita. Por otro lado, Marin propone buscar la gargantilla en tiendas Visual Kei. Más al rato, ella le sugiere una tela para la ropa, pero Goho analiza algunas y le hace ver que otra es mejor. Esto debido a que Sign the Slimmy Academy es para chicas adineradas. Shizuku debe llevar un uniforme de calidad, así que cree que es mejor una tela que parezca más pesada y no refleje tanto la luz. Al elegir varios materiales, Marin le entrega el dinero para que pueda adquirir lo necesario, convenciéndolo de que compre con confianza, ya que ha estado ahorrando específicamente para el cosplay. Una vez realizan las compras, Marin lo lleva a una tienda especializada en pelucas, Goho quedándose asombrado por la gran variedad y la calidad de cada una. Tras echar un vistazo, Marin le recomienda una al tener en cuenta que Shizuku es morena, pero Goho le pide que elija una que sea morada, pues es el color de Shizuku, y ve más propio que ella tenga reflejos morados. Ahí le señala que compre la de Deep Violet, además de que debe ser larga. Es un corte bob más largo por delante, y la media melena quedará corta, por lo que es mejor cortar la larga. Marin acepta sus indicaciones y le avisa que la llevará a una peluquería, pues así un profesional lo hará al detalle. Luego de eso le confiesa que pensaba venir a comprar sola, pero tanto en la tienda de antes como aquí ha elegido lo que no tocaba. Debido a eso, se alegra de que la acompañara, dándole las gracias por la ayuda. Finalmente se dirigen a una tienda de lencería para comprar el resto, aunque Goho se pone muy nervioso al esperarla, llegando a sonrojarse bastante cuando Marin le permite ver sus piernas con una prenda muy reveladora, como agradecimiento por todo. Luego del largo día de compras, Marin le habla a Goho acerca de los eventos a donde asisten las personas que hacen cosplay, donde su cosplayer favorita es una chica llamada Jujú, conocida por sus cosplay profesionales de chicas mágicas y otros personajes adaptados a su estilo adorable. Pero a pesar de ser tan popular en redes sociales, nunca asiste a eventos realmente, así que es todo un misterio. Marin continúa mostrándole fotos de chicas haciendo cosplay a Goho, pero se extraña al ver que él no dice nada, por lo que le pregunta si no le parecen lindas. Goho le explica que el término hermoso es algo que usa solo para cosas que son especiales para él, y no se permite a sí mismo decirlo si no es algo que siente de todo corazón. Desde que es pequeño, solo las muñecas Hina le han parecido realmente hermosas, así que no usa ese término con nada más. Marin acepta esa forma de ver las cosas, animándolo a que cumpla con eso. Después de un rato caminando, Marin piensa en todo lo que Goho ha hecho por ella. Incluso jugó los juegos que le gustan, cosa que ni siquiera sus otros amigos han hecho, y se esmeró mucho ayudándola a conseguir el material y todo lo que necesitaban. Por esa razón, Marin le agradece a Goho de todo corazón, dejando a Goho realmente deslumbrado debido a su sonrisa. Este le pregunta a Marin cuándo será el evento de cosplay al que quiere ir, y ella le responde que habrá uno en dos semanas. Antes de que pueda decir nada, a Marin se le hace tarde, por lo que se despide y sale corriendo para tomar el tren. En cambio, Goho queda aterrorizado por la noticia de que tiene que terminar el cosplay de entero en tan solo dos semanas. Goho queda realmente preocupado, pues ya de por sí le toma bastante tiempo hacer la ropa para las muñecas Hina. Será la primera vez que haga ropa para una persona, por lo que le tomaría mucho más tiempo. Aún así no quiere decepcionar a Marin, optando por comenzar a trabajar en los patrones apenas llegue a su casa. Sin embargo, sus planes se ven interrumpidos cuando su abuelo se cae accidentalmente tras ver que su nieto llega con lencería, y al final es llevado al hospital. Poco después, su abuelo es llevado a casa de Myori, la prima de Goho, quien se ofrece a cuidarlo ya que tiene auto, y su casa queda más cerca del hospital. Debido al incidente, Goho falta a clases al día siguiente, y al regresar le explica todo a Marin, quien se ofrece en ayudarlo con lo que necesite, aclarando que sabe cocinar. Goho le aclara que no es necesario, por lo que Marin propone intercambiar números de teléfono para que se mantengan comunicados. Más tarde, él se entera de que los exámenes de la escuela se acercan, por lo que tiene que estudiar y visitar a su abuelo, y además de eso, tiene que hacer tiempo para coser el cosplay de Marin. Además de eso, también le toca atender el negocio familiar de imprevisto, y prácticamente todo se le junta. Goho empieza a salir temprano de la escuela sin decirle a nadie, solo para llegar a casa de inmediato y trabajar en el traje. Aunque Marin intenta visitarlo de noche, nota que Goho no está en casa. La casa de él se vuelve un desastre, y luego de días, sin descanso, Goho colapsa mental y físicamente, notando que no ha logrado avanzar en el traje, y que ya es la última noche antes del evento. Goho se lamenta por ser un inútil que hace todo a medias, y empieza a recordar momentos de su infancia, como cuando le preguntó a su abuelo si no era muy duro a hacer muñecas, Gina. Su abuelo ese día le dijo que sí, pero claro que si es algo que le gusta, puede aguantar los peores momentos. Además de que la mejor parte de su trabajo es ver las sonrisas de los clientes, que son suficientes para hacer que quiera dar su primer esfuerzo. Goho entonces recuerda la sonrisa de Marin, y los momentos en que la vio feliz gracias a él, y solo por eso logra levantarse y trabajar duramente en el traje. Al final pasa toda la noche despierto, y al amanecer le envía un mensaje a Marin diciendo que lo ha terminado. Marin de inmediato va a la casa de Goho, completamente impactada de que lo haya terminado. Enseguida se da cuenta de que ha habido un malentendido, pues realmente no era necesario que Goho terminara el traje para el evento de ahorita, pues hay eventos frecuentemente y ella pensaba esperar a que Goho terminara para ir a uno, disculpándose con él ya que no le aclaró todo esto. Para su sorpresa, él se alivia tras escucharla, ya que se preocupaba de no poder tenerlo listo a tiempo, pero había margen al final. Segundos después, Marin empieza a llorar por la culpa de no haberse explicado mejor, llegando a disculparse muchas veces ya que no tenía idea de que estaba trabajando tan duramente en su traje, lo cual debió ser muy difícil. Goho también le pide perdón por haber trabajado en ello sin decirle nada, pues le dio su número y debió haberselo consultado. Luego la convence de probarse el traje para verificar si tiene que hacer algunas modificaciones. Ahí la ayuda con el maquillaje y le explica que las pestañas tienen que caer. La sombra es roja y el colorete va justo debajo. El labial es más neutro para que destaque el rojo en los ojos, pero en general ha de ser llamativo para no perder contra la ropa. Marin le dice que eso se llama Yami Makeup, mostrándole un video al respecto donde él descubre que se puede cambiar la forma del párpado. Además de que también puede usar pestañas postizas, pues puede crear la ilusión de ojos rasgados usando unas largas y así se parecerá más a Shizuku. Al poco rato Goho le cuenta a Marin que su sueño es hacer muñecas Hina tan bonitas como las de su abuelo, y ella le dice que sí podrá lograrlo, haciendo a Goho sonreír genuinamente por primera vez. Al ver la sonrisa de Goho, Marin queda deslumbrada, ya que antes no lo había visto con esa sonrisa. Poco después Marin termina de arreglarse y completa su cosplay de Shizuku finalmente. Goho queda sorprendido al verla, haciéndole saber que ahora es más Shizuku que la propia Shizuku, algo que la hace muy feliz de la emoción. Goho le toma muchas fotos, por lo que Marin practica bien las poses y expresiones de Shizuku, pareciéndose incluso más al personaje. Marin queda encantada al ver cómo quedaron, por lo que se crea un perfil en internet y la sube de inmediato. Tanta es la emoción que al día siguiente decide ir con Goho a un evento cosplay y realiza su debut como cosplayer por primera vez. Su cosplay de Shizuku resulta ser un éxito, pues en poco tiempo le piden una foto por primera vez, e incluso se forma una larga fila de personas pidiendo fotografías. Goho es muy feliz al ver que todo salió bien, pero se desanima un poco al pensar que ya terminó, y debido a eso ya no pasará tanto tiempo junto a Marin, y probablemente esa amistad ya haya terminado. Luego de un rato, Marin vuelve corriendo hasta él y le confiesa que está a punto de colapsar por el calor, esto debido a la pesada tela y al hecho de que están en pleno verano. Goho la lleva a un lugar más fresco donde la ayuda a secar su sudor y a arreglar algunas cosas del traje. Después de eso, ella se dirige a una camarógrafa que dejó abandonada por la insolación, aceptando que esta le tome una foto más antes de irse, pero al momento de hacerlo. Una corriente de aire pasa por debajo de la falda de Marin, haciendo que se eleve y deje ver el dibujo tipo tatuaje que se hizo en sus muslos, el cual traducido es un número que indica las veces que ella ha tenido relaciones sexuales, y en su caso fueron 17. En el tren de vuelta a casa, Goho vuelve a desanimarse porque todo ha terminado, pero Marin de la nada lo sorprende al preguntarle qué personaje debería hacer después, pues hay como 50 personajes que aún quiere hacer, y quiere ir a muchos más eventos. Esto hace muy feliz a Goho, quien poco después empieza a quedarse dormido por el cansancio, y sin darse cuenta le dice a Marin que realmente estaba hermosa en su debut. Marin se sorprende y recuerda lo que Goho dijo acerca de esa palabra, que solo la usa para cosas que son muy especiales para él, cuando realmente lo siente de corazón. Marin recuerda la sonrisa de Goho, y ante sus palabras no puede evitar sonrojarse mucho, aunque Goho lo dijo medio dormido, y ni se dio cuenta. Al día siguiente Marin va a casa de Goho, y sigue sus instrucciones para lavar la peluca cuidadosamente, pero de pronto se sonroja al fijarse en su sonrisa, pues ahora lo ve más lindo que antes. Kaoru finalmente vuelve a su casa, ahí conoce a Marin, y Goho le cuenta acerca del traje que confeccionó. Mientras ellos conversan, Marin observa a Goho y justo en ese momento, se da cuenta de que se ha enamorado de él. Marin lo acepta de inmediato, por lo que empieza a sonrojarse y saltar de la emoción sin saber qué hacer en esa situación. De la nada, su estómago suena y Kaoru la invita a quedarse a comer. Durante la cena, Marin les cuenta que su madre murió hace tiempo y su padre trabaja en otro estado, por lo que ella vive sola y ha aprendido a cocinar. Sin embargo, les muestra una foto como usualmente, y tanto Goho como su abuelo quedan espantados al ver la cantidad de grasa que ella consume. Por lo tanto, sienten algo de lástima y el abuelo la invita a comer a su casa todos los días a partir de ahora por su bien. Un día, Kaoru se encuentra a una estudiante afuera de su tienda completamente empapada por la lluvia, y al creer que es una amiga de Goho, la invita a pasar para que se dé un baño y seque su ropa. Luego se va topándose con Goho en la entrada, aprovechando para avisarle que su amiga está tomando un baño. Pero Goho queda confundido pues su única amiga es Marin, y ella está trabajando ese día. Al pensar que seguro es una estafa o una nueva forma de robar, Goho entra en pánico y corre hasta el baño, pero al abrir la puerta encuentra a la chica completamente desnuda. Ahora ambos entran en pánico y después de tal escándalo, Goho se disculpa apropiadamente. Luego le pregunta a qué ha venido. La chica se presenta como Sahuna y Nui, Goho enterándose de que es un año mayor que él, y ella le explica que está ahí por los trajes que él hace. Goho al principio se confunde y piensa que quiere ver las muñecas Hina, pero Sahuna le aclara que lo que realmente le interesa son los trajes cosplay, ya que vio las fotos de Marin. Explica que al ver las fotos en las redes decidió ir al evento a observarla, y de ahí lo siguió todo el camino y averiguó su negocio. Goho le explica que él no hace pedidos, ya que no es su trabajo, pero Sahuna intenta amenazarlo con denunciarlo por haberla visto desnuda, queriendo convencerlo así. Marin la conoce poco después y se emociona demasiado al enterarse de que es Juju, su cosplayer favorita. Sahuna les dice que quiere hacer cosplay de Shion, una chica mágica de un anime que Marin adora. Por la emoción comienza a hablar sobre este anime y a mostrar que sabe bastante del tema. Esto hace que Sahuna quede sorprendida pues pensaba que Marin era de los que eligen un disfraz solo porque es lindo, sin conocer la obra ni los personajes. Marin también menciona que no quiere hacer cosplay de Shion a pesar de que ama mucho a ese personaje, pues es demasiado alta y no parece pequeña, y delicada como Shion. Cada uno puede disfrazarse de lo que quiera, pero en su caso no quiere destruir su imagen, pues aspira a parecerse más al personaje, además de que prefiere disfrazarse de Neon, la hermana de Shion. Escucharla hace que Sahuna se muestre un poco molesta, pues ahora se da cuenta de que Marin es el tipo de cosplayer que más le gusta. No sabía nada sobre ella, pero dio por hecho que no se lo tomaba en serio, cuando en realidad no es una mala chica. Por eso pide disculpas al sentirse muy mal, aunque ellos no entienden por qué se puso así. Luego de eso intercambia números con Gojo, para así enviarle sus medidas sobre el traje, llegando a decirle a Marin que no se confunda, dando por hecho de que los dos son pareja. Tras unos segundos, Gojo aclara que no es así, y que nunca ha tenido novia, retirándose lentamente por el shock de ese malentendido. Por otro lado, Marin se mantiene súper feliz al enterarse de que Gojo está soltero. Después le pide a Sahuna que combinen trajes ya que ella hará a Neon la hermana de Shion, pero esta rechaza su petición de forma directa, haciendo que Marin se ría por lo rápido que fue en negarse. Sahuna aclara que ella hace cosplay solo porque quiere y para tener buenas fotos, pero no está buscando hacer amistades. Aún así, Marin logra convencerla de que colaboren juntas al ofrecerse a pagar la mitad del estudio de fotografía que usarán, pues normalmente son muy caros. Con todo decidido, Gojo entonces dice que tendrá que ver la serie completa para entender mejor a los personajes y saber el tipo de tela que usará. Esa noche habla con su abuelo para ver cómo ha progresado en hacer las caras de las muñecas Hina. Tras analizar con detenimiento lo que ha hecho, Kaoru le hace saber que ha mejorado, opinando que eso es gracias a lo que ha estado haciendo con su amiga Marin. Esto debido a que Gojo ha estado maquillando a Marin, y eso requiere bastante atención y cuidado, algo que le dio más experiencia, aconsejándole que siga experimentando más cosas nuevas. Al día siguiente, Gojo va a la casa de Marin, ya que ella tiene la serie completa que en total son 126 capítulos. Al entrar a la habitación de Marin por primera vez, Gojo nota de inmediato el fanatismo y casi obsesión que Marin tiene por sus series y juegos favoritos, ya que su habitación está completamente llena de mercancía, pósters y figuras. Ambos pasan el día viendo la serie, y Marin se emociona, pues es como si estuvieran teniendo una cita en su casa. Poco después, Marin decide cocinar algo para ambos, y aunque termina haciendo algo completamente distinto a lo que planeaba, Gojo elogia su comida por el sabor. Luego de comer, por fin finalizan la serie, y Gojo incluso termina llorando, pero listo para comenzar a confeccionar los trajes. Más tarde, Gojo llama a Sahuna para resolver algunas dudas acerca del cosplay, y aprovecha para comentarle que ha estudiado las fotos de todos sus cosplays hasta la fecha. Luego le pregunta cómo es que hace para cambiar la forma de sus ojos con cada personaje, a lo que ella le aclara que usa cinta adhesiva, específicamente una cinta especial para cosplay que se usa en la cabeza para estirar la piel y dar diferentes formas a los ojos, logrando hacer que se vuelvan más grandes o rasgados. Entonces él recuerda el cosplay de Marin, y dice que si hubiese usado cinta probablemente hubiera tenido un mejor resultado con las facciones de Shizuku. Sahuna menciona que le parece extraño que no haya sabido algo tan básico, pero Gojo le responde que tan solo es el primer traje que ha hecho, cosa que la deja impactada. Ella entonces entiende por qué las fotos que Marin subió eran tomadas con un simple teléfono. Ahí le hace saber que las fotos que tomarán serán tomadas por la cámara de su hermana menor, quien es la que se encarga de tomar las fotos de todos sus cosplays. Gojo le pide que deje que su hermana le enseñe a usar una cámara, pues quiere mejorar al respecto y saber cómo editar las fotos. Ella acepta y días después Marin y Gojo se reúnen con Sahuna para conocer a su hermana, Shinju Inui, quien a pesar de ser menor, es mucho más alta que Sahuna. Marin queda encantada al ver la cantidad de las fotos que Shinju toma, haciendo muchas preguntas y emocionándose cada vez. Shinju les habla acerca del funcionamiento de la cámara, explicando los diferentes tipos de lentes y cosas más técnicas. También que ella fue la que decidió crear las redes sociales de Sahuna, pues creía que más gente debería ver lo linda que es su hermana. Marin nota lo apasionada que es Shinju con la fotografía cosplay, por lo que le pregunta si acaso ella misma no quiere intentarlo. Pero Shinju se pone nerviosa al respecto tras mirar de reojo a su hermana, negándose a la idea ya que solo le interesa la fotografía. Poco después, todos deciden ir a ver el estudio donde tomarán las fotos, que es un hospital abandonado. Ahí Gojo se da cuenta de que a Sahuna le aterran los lugares así, por lo que le recomienda que espere afuera mientras él comprueba si el lugar es apto para la sesión de fotos. Sin embargo, Sahuna se niega e insiste en que tiene que hacerlo ella misma, ya que su sueño desde que era pequeña siempre ha sido convertirse en una chica mágica. Y es algo muy importante para ella, que aunque parezca una fantasía es algo que la hace realmente feliz. Gojo entonces le pregunta por qué le pidió a él confeccionar el traje si es algo tan importante para ella, ya que hay personas mucho más calificadas para hacerlo. Ella confiesa que sintió celos la primera vez que vio el cosplay de Marine y quería llevar un traje hecho por la misma persona, por lo que prácticamente se enamoró a primera vista del traje que hizo Gojo. Gojo se sorprende y recuerda la vez que se enamoró a primera vez de las muñecas Gina, cuando era apenas un niño. Se alegra mucho al ver que ha logrado hacer un trabajo que haya enamorado a alguien más a primera vista, pues eso significa que está más cerca de cumplir su sueño de hacer muñecas Gina tan hermosas como las de su abuelo. Gojo se conmueve tanto que empieza a llorar y se acerca a Sahuna para agradecerle, pero ella está tan asustada que solo se aleja. Y cuando él toma su mano para agradecerle, esta se desmaya, pues nunca ha tomado la mano de un chico antes, ya que después de todo asiste a una preparatoria de solo chicas. Los días pasan y luego de los exámenes finales de la escuela, Marine decide llevar a Gojo a la playa, por ninguna razón aparente. Ambos tienen un pequeño picnic y poco después Marine decide meter sus pies en el agua. Al ver a Gojo reacciona de forma inusual, le pregunta si acaso es su primera vez que viene a la playa, pero se sorprende cuando Gojo le responde que en realidad si es la primera vez que viene a visitar el mar. Y le explica que desde niño estuvo muy enfocado en aprender a hacer muñecas Gina, por lo que hay muchas cosas que aún no ha visto. Marine, sin pensarlo, le dice que vayan a muchos sitios juntos cuando empiecen las vacaciones de verano, y Gojo acepta muy feliz. Ella se retira lentamente solo para celebrar, ya que desea que lleguen las vacaciones para tener esas citas con él. Es ahí cuando lo ve admirar el horizonte, y aprovecha para tomarle una foto, quedando aún más enganchada a lo atractivo que es. En un nuevo día, Marine visita la casa de Gojo para hablar sobre el traje, llegando a levantar su falda para que él vea lo que desea mostrarle. Esto obviamente hace que él salte del susto, pidiéndole que no muestre su ropa interior. Ella le aclara que tiene el traje de baño debajo de su ropa, pues ya estaban hablando sobre ello antes. Por la forma en que exhibe su traje y su figura, Gojo sencillamente se aparta y le pide que le dé un momento a solas, sin ser capaz de verla así. Marine capta enseguida lo que le pasa y se acerca para preguntarle si está nervioso, queriendo molestarlo un poco. Aunque la reacción de él es severa, algo que la toma desprevenida y la deja confundida. Luego de eso terminan un accesorio del cosplay, y ella comienza a quitarse la ropa ya que desea probárselo. Gojo rápidamente se voltea al no querer verla así, aunque Marine le dice que no se tiene que preocupar ya que hoy lleva un sujetador de los de lucir. Pero segundos después se da cuenta de que no es así, mostrándose bastante avergonzada por ello. Pasan los días y finalmente Gojo le entrega el traje de Xion a Sahuna, ella quedando muy emocionada y feliz ya que está increíble. Y la talla es perfecta. Él le pide que diga cualquier recomendación, por lo que ella aprovecha para hacerle saber que la falda podría ser más abierta y que bastaría con poner debajo un tutú grueso. También admira que haya usado una tela con gofrado para el forro, y es en ese momento cuando comienzan a hablar sobre el cosplay de forma muy intelectual. Marine también desea unirse a la conversación opinando que su propio cosplay es súper genial, repitiendo lo mismo en cada detalle, por lo que le sale mal decir algo inteligente sobre el tema. Luego de eso Gojo comienza a preparar a Marine con la peluca y el maquillaje. Sahuna se entera de que Marine solo tiene un color de base, por lo que le cuenta que para los personajes de pelo claro, queda mejor si usa un tono por debajo, pues el resto se compensa con corrector. Para Black Noelia, o Neon, iría bien el azul al ser un enemigo en la historia de su anime. Después Gojo le comenta a Marine sobre lo de cambiar sus ojos con la cinta adhesiva. Black Noelia tiene ojos alargados, y no se consiguen solo con pestañas postizas, por lo que quería probar esto. Primero se eleva poco a poco desde el rabillo, y Sahuna le indica que luego, debe usar clips en la cinta y en la red. Finalmente el maquillaje queda listo, Marine quedando enamorada de sí misma por lo tan perfecta que se ve a Black Noelia. Pero esa felicidad se esfuma cuando están en el estudio y comienza a llover bastante. Ella queda a solas con Sahuna, a quien aprovecha para contarle lo mucho que ama el personaje y la diferencia que hay entre Neon y su versión malvada. Black Noelia. Ahí convence a Sahuna para que se tomen unas fotos juntas, la cual sube a redes con permiso de ella, estando enamorada al poder captar ese momento tan especial. Minutos después, Gojo llega con Shinju, pero las dos quedan en shock cuando la ven a ella. Es aquí cuando volvemos al momento en que Sahuna se desmayó la vez anterior que visitaron el estudio. Después de eso, cada uno se fue por su lado, pero Gojo detuvo a Shinju para preguntarle si en realidad también desea hacer cosplay. Esto debido a que cuando estaban en el café, creyó que no estaba siendo del todo honesta cuando dijo que no le interesaba. Tras unos segundos de silencio, ella admite que sí quiere disfrazarse. Y hay un personaje que adora y le gustaría intentarlo, dándole la razón a Marine, pues al ver a Sahuna sintió envidia, pero no puede hacerlo ya que cree que no le quedaría bien. Pues no es tan linda y no está tan delgada como su hermana, y el personaje es totalmente distinto a ella. Además de que no quiere disgustar a su hermana con un cosplay tan extraño, teniendo miedo de que la odie por ello. Luego de escucharla, Gojo le dice que hace poco vio por primera vez a mucha gente disfrutando del cosplay, y cree que su encanto es que puede convertirse en quien quiera. Así que si quiere intentarlo, debería probar, aceptando ayudarla con ello. Además de que duda de que su hermana la rechace, esto hace que Shinju tome valor y acepte recibir su ayuda, cambiando de idea y decidiéndose a hacer cosplay. Ahí le cuenta que el personaje del que desea disfrazarse es también de Flower Princess Red Suit, el anime de Xion y Black Lobelia. Resulta que quiere convertirse en Soma, uno de los chicos protagonistas, algo que Gojo no se esperó para nada. Luego le propone que se disfrace el mismo día que ella es para darles una sorpresa, aceptando guardar el secreto al no decirles nada. A lo que Xinhu accede gustosa, aunque le hace la pregunta si de verdad cree que pueda hacerlo, ya que está gorda y a veces la ropa no le entra. Gojo piensa que a eso no se le llama estar gorda, pues sabe que ella se refiere a sus pechos. Más tarde los dos se reúnen en la casa de él, donde este le comenta que primero es el traje. Lo que hace es entregarle una ropa suya de cuando iba a la escuela, ya que el uniforme que se usa en el anime se asemeja bastante. Aunque cuando ella se lo prueba no aguanta más la respiración para contener el pecho, llegando a su límite, y ocasionando que el botón salga disparado como una bala. Esto no le genera problemas a él, pues sencillamente lo vuelve a coser a la ropa para arreglarlo. Después le explica que la talla no estaba mal, pues solo hay que hacer un dobladillo, además de que debe remangarse las mangas. Pero el problema es cómo hacer que su cuerpo sea más masculino, ya que si no hace nada simplemente llevará ropa de hombre. Hay que ocultar su pecho y hacer que su cuerpo se vea más masculino. Tras pensar en algo, a Gojo se le ocurre usar un Sarashi, ya que si no se marca la cintura, el cuerpo se ve distinto. Y si lo iguala todo con la tela, conseguirá un cuerpo más masculino. Ahora toca alterar los hombros, y para este problema encuentra algo llamado Beholder, que ayuda a arreglar ese detalle. En una ocasión a él le toca medir la cabeza de Shin-hu, pero sin darse cuenta su cuerpo choca con sus pechos al ser bastante grandes, creando un momento vergonzoso para ambos. Más tarde se vuelven a reunir para que él corte el cabello a la peluca que usará, pero se muestra nervioso al ser la primera vez que hace algo así. Esto le sorprende a ella, ya que creía que era muy seguro y determinado en todo. Luego él le hace ver que no es así, y que hay mil cosas que no sabe hacer. Luego comienza a hablarle sobre que hay alguien que admira mucho en su clase. Es una persona alegre a la que todos adoran. Es fuerte y se atreve a hablar de lo que le gusta. Pensaba que no le preocupaba nada, al contrario que a él, pero al pasar más tiempo con esa persona lo entendió. Hay cosas que tampoco sabe hacer y comete errores pese a querer hacer bien algo. A veces se siente como yo, otras se alegra, y por eso tiene un lado lindo. El punto que quiere dar es que aunque no ven el corazón de los demás, todo el mundo tiene sus cosas. Ahora vemos que él termina de comprar las cosas sin sobrepasarse del ajustado presupuesto de la mesada de ella, finalizando así su traje. Volviendo a la actualidad, se entiende el shock de Marin y de Sahuna al ver a Shinju cuando están en el estudio, puesto que está usando el cosplay de Soma. Segundos después, las dos se acercan súper emocionadas y contentas, pues opinan que se ve increíble e idéntica al personaje. Sahuna personalmente le dice que se ve increíble, y esto hace que Shinju se ponga muy feliz al poder cumplir su deseo. Luego de eso, las chicas se toman fotos juntas y disfrutan de ello. Sin perder más tiempo, empiezan la sesión de fotos, donde Shinju se encarga de tomar fotos de Marin y Sahuna juntas, aunque a Marin le cuesta mantener la seriedad al estar tan cerca de la gran Juju. Al terminar, Shinju le toma fotos a Marin solamente, y mientras tanto, Sahuna aprovecha para agradecerle a Gojo lo que hizo él por su hermana. También aclara que pagará todo lo que compró para el cosplay de Shinju, ya que ella probablemente solo le pagó por el producto sin tomar en cuenta el costo de envío. Nuevamente agradece la consideración que tuvo con Shinju, ya que ella ni siquiera tuvo la confianza suficiente para decirle lo que quería, por lo que probablemente sea una mala hermana. Gojo le aclara que no es su culpa, sino que a veces admitir lo que te gusta o quieres hacer da miedo, y es algo que él entiende bien. A lo que Sahuna queda conmovida ante sus palabras, y al pensar en lo mucho que Gojo cuidó lo que era más importante para ella, no puede evitar sonrojarse al pensar que él es realmente maravilloso, y que ahora tiene su respeto. Para finalizar la sesión de fotos, deciden tomar varias fotografías grupales como recuerdo, quedando muy satisfechos con los resultados. Después, esa misma tarde, Shinju les envía las fotos de la sesión ya editadas, y Marin queda tan feliz que vuelve a ver la serie. El tiempo pasa y Gojo está feliz por las vacaciones de verano. Esto debido a que tiene más tiempo de practicar dibujar las caras de las muñecas Gina, e incluso pudo terminar el traje para otro de los cosplays que Marin quiere hacer. Ella de la nada llega a su casa, y Gojo se asusta al ver que su piel es mucho más oscura. Marin explica que el personaje que quiere hacer tiene la piel así, por lo que decidió usar maquillaje especial para todo el cuerpo. Aún así se lo quita minutos después, ya que sudó tanto de camino a casa que tuvo que darse una ducha en el baño de Gojo. Luego empieza a arreglar todo para probarse el cosplay, pero accidentalmente tropieza y golpea su cabeza, obteniendo un moretón que le impide ponerse la peluca, por lo que no tiene más opción que posponer el cosplay. Así que deciden cambiar los planes, donde Marin lleva a Gojo a ver tiendas de ropa, haciendo que se pruebe muchas prendas diferentes, y quedando encantada con cualquier cosa que Gojo se prueba. Ambos incluso se prueban ropa a juego, luego van a comer y visitan varias tiendas juntos, prácticamente teniendo una cita. Al final del día Marin dice que su cabeza ya está bien, por lo que puede retomar el cosplay que dejó a medias, pero Gojo le responde que él se retira, por lo que debería disfrazarse sola. Marin se asusta al pensar que Gojo ya no quiere trabajar con ella, pero pronto se da cuenta de que él simplemente está avergonzado, porque el cosplay que ella quiere hacer es demasiado revelador. No tiene más opción que aceptarlo y dice que lo hará en su casa sola en ese caso, por lo que Gojo queda tranquilo. Sin embargo, segundos después, Gojo es tomado desprevenido cuando Marin se acerca a él, y le pregunta si quiere que le envíe una foto con el traje puesto. Gojo se sonroja completamente, pero Marin se ríe y le dice que solo bromea. Días después, ambos van a un manga café, y Marin le muestra a Gojo el próximo personaje para cosplay, que es un azucubo de un manga que le gusta mucho. Gojo lo lee y le parece muy lindo a pesar de que no sabe lo que es un azucubo. Marin comenta que está insegura acerca del cosplay, ya que el personaje usa coletas y cree que es algo muy lindo para su estilo. Aún así, Gojo la mira con mucha seriedad, y le dice que las coletas le quedarían muy bien, por lo que Marin se sonroja y termina aceptando hacer el cosplay. Gojo entonces sigue leyendo el manga para ver bien al personaje, pero se da cuenta de que el estilo de dibujo es muy simple, por lo que no tiene muchos detalles del atuendo. Además de que algunas partes están ocultas por completo, así que tendrá que diseñar el atuendo él mismo. Gojo decide comprar el manga y se apresura a diseñar y confeccionar el traje de Marin. Al terminar, Marin le dice que encontró un estudio bastante económico, muy parecido a la habitación del personaje del manga. Ambos se dirigen ahí solo para darse cuenta de que se trata de un motel, ya que aparentemente Marin no leyó bien al reservar. Aún así, al entrar a la habitación, Marin se emociona al ver que es idéntica a la del manga. Pero Gojo no puede evitar sentirse nervioso al ver que realmente están en un lugar para adultos. Gojo entra en pánico, pero Marin lo tranquiliza y decide ir a cambiarse, ya que ya están ahí y no pueden desperdiciar el dinero. Marin se prueba el traje y Gojo la ayuda con el maquillaje y lo demás, por lo que pronto empieza a la sesión de fotos, usando varios accesorios que consiguió después de leer el manga. Gojo decide tomar fotos de Marin recreando varias escenas del manga, por lo que intentan diferentes poses y ángulos. Para la última escena, el ángulo resulta ser algo difícil de recrear, por lo que Gojo se acuesta en la cama y hace que Marin se siente sobre él. Está tan concentrado en la sesión de fotos que ni siquiera se da cuenta de la posición en la que están, por lo que toma unas fotos bastante buenas, logrando el resultado que quería. Sin embargo, segundos después empiezan a escuchar sonidos que vienen de la otra habitación. De repente, él recuerda en el lugar en el que está, por lo que se sonroja al darse cuenta de que Marin está sobre él. Luego sufre una reacción ahí abajo, haciendo que entre en pánico e intente quitar a Marin de encima, pero solo los pone en una posición incluso más prometedora. Ese momento tan tenso y cercano es interrumpido por una llamada del hotel, avisando que se les ha acabado el tiempo de reserva, y no tienen más opción que dejar el lugar. Ambos terminan altamente avergonzados, pero deciden nunca mencionar el tema nuevamente. Por un momento vemos que Gojo está en casa bastante ansioso, pensando en lo que pasó y especialmente en Marin. Tiempo después, Gojo va a casa de Marin para ayudarla con unas cosas, y ahí ella le cuenta que su padre canceló los planes de ir al festival con ella por no haber hecho sus tareas de verano. Ella explica que no ha tenido tiempo por su trabajo, y Gojo aprovecha para preguntarle cuál es, ya que nunca lo ha mencionado. Marin entonces le muestra unas revistas donde sale ella, y Gojo queda impactado al enterarse de que Marin es famosa, pero Marin no le da mucha importancia al ser una modelo amateur. Luego ve una película de terror con Gojo, y aunque estaba muy emocionada termina bastante asustada. Poco después decide terminar todas sus tareas de verano, y mientras tanto Gojo pasa sus días practicando dibujar los rostros de las muñecas Gina. Cuando Marin finalmente termina todas sus tareas, Gojo decide encontrarse con ella en el festival. Ahí se sorprende al verla usando ropa tradicional, pues le recuerda mucho a las muñecas Gina, y Marin se ve realmente hermosa. Aunque ella toma la reacción de Gojo como que se quedó prendado de lo hermosa que es, aprovechando para lucirse ante sus ojos lo máximo posible. Ambos disfrutan del festival juntos, y Marin compra una cantidad enorme de comida. Cuando la hora de los fuegos artificiales se acerca, ambos se dirigen al lugar del evento. En el camino, Gojo comenta que será la primera vez que vea los fuegos artificiales de cerca, pues siempre los ha visto solamente desde su casa a la distancia. Cuando el evento empieza, Gojo queda completamente deslumbrado con lo hermoso que son los fuegos artificiales, pero queda mucho más fascinado al ver lo hermosa que Marin se ve. Ambos se quedan viendo el uno al otro bajo los fuegos artificiales en una bonita escena, hasta que Marin de repente saca la lengua, y asusta a Gojo ya que la tiene azul debido a un batido que tomó antes. Al final del festival, Marin termina con los pies heridos debido a las sandalias que compró, por lo que Gojo no tiene más opción que cargarla en su espalda. Ambos conversan en el camino de regreso a casa y Marin comenta que no puede esperar a ir a los festivales del año siguiente, mientras que Gojo no puede evitar sentirse feliz al saber que seguirán viéndose por mucho tiempo. Esa noche justo antes de dormir, ella tiene una llamada con él, pues volvió a ver la película de terror, pero terminó mucho más asustada al estar sola, y por eso quería escuchar su voz. Ambos conversan felizmente por un buen rato, y Marin logra tranquilizarse. Luego de un rato, Marin se da cuenta de que Gojo se quedó dormido, por lo que sonríe, y le confiesa por llamada que le gusta, solo para después despedirse e irse a dormir. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, por aquí podrán encontrar más resúmenes así si apoyan el video. Recuerden suscribirse y activar la campanita para estar atentos a todos los videos. Soy Anisen, y nos vemos en el siguiente resumen. Chau!